como estamos como estamos feliz noche este es un nuevo episodio de microtox temporada 2 episodio 17 como pueden ver no le he puesto subject a este volado simplemente let's roll with it muchas muchas cosas y han pasado desde la semana pasada varias cosas de la realidad nacional que tenemos que discutir pero vamos a darle chancecito aquí a los maitros para que entren como estamos ya vino aquí a ver cómo estás cómo estás saludos acabando de salir del de la laburriada bueno está bueno y hoy un fondo de música soy yo no 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 ese ese es parte de la programación neurolingüística que tenemos acá en él y la logística es que yo tenía yo tenía música antes y va a disculpar pero pensaste que era el cumbión tenía los temerarios a bien no a mí me gustan los temerarios culero gustos culpos las canciones son pocas las canciones que a mí me gustaron de los temerarios pero sí que me sacaron de quiso sigo de puta cuando estudiaba yo en la nacional a que venía en la 44 de la nacional hacia metro justo a la hora de los temerarios todos los putos días lo mío fue que yo trabajé en una fábrica yo yo miraba las calderas de no sé todavía existirá cajas y bolsas creo que el turno de la noche ahí sólo eran viejas las que trabajaban entonces estaban de moda qué ibas a hacer y quién era yo para decirle quién era yo para decirle a la señora sienten esa música que a mí no me gusta hasta que salí acostumbrándome yo ya después me las podían ahí estamos full international moda ahora mira en la usa en guate en el salvador qué dice john qué tal aquí familia aquí viendo a la familia cómo les va tranquilo como dicen los marcos lo malo es quejarse aquí felices aquí felices con su con su presidente y su nueva y su nueva disposición a putas y un tal y super feliz contento que voy a ser honesto y yo y yo escuché la noticia y dije yo en buena onda quizá puede planificando un viaje al salvador este año porque si no después va a pasar igual que este maestro de venezuela como llama de maduro que comenzó a expropiar 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 y se hizo un desmadre yo quiero llegar ahí ahorita que está bonito pues ahorita antes de los pergasos de verdad mira me sorprende me sorprende la 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 pesiega que tiene todo mundo mira yo te voy a decir una cosa la pesiega no sólo no sólo es del salvadoreño este latino vieras aquí como le voy a cambiar de foro pero voy a cambiar de foro que que este foco como que se ha quemado y fíjate que disculpen los inconvenientes técnicos fíjate que la gente aquí latina me dice muy buenos comentarios de él y que te parece y yo te voy a decir una cosa yo no soy afín a ningún a ningún partido político honestamente nunca he votado para presidente pero si usted para alcaldía un par de veces y para diputados entonces este como se llama a mí cuando la gente me creo que te parece lo que ha hecho el presidente y mi respuesta es sencilla y no parejo le pagan pues la verdad si parejo le pagan es que mira mira yo fui parte yo fui parte de la juventud del frente hace millones de años porque la juventud me dejó hace como 40 años y te digo era un era un ideal totalmente diferente al que se tiene ahora lastimosamente el frente se convirtió en lo que tenía en lo que iba a pasar o sea muriendo chafik sabía que se iba a acabar toda la de toda la izquierda de solvareña y va a desaparecer y así fue un hombre el hombre jamás el hombre jamás iba a dejar que un funesto tomara las riendas del poder y que se convirtió en el presidente jamás te voy a decir una cosa la clase de calaña tampoco hubiera llevado a sánchez serén de candidato conociéndolo ni a orquíes cabal y los de la clave popular la cúpula del frente dio gracias a dios cuando se murió de maestro porque el hilo no de la sombra yo en algún momento usted por mi comandante a huevo yo solo porque me enculaba a verlos en las entrevistas de política no sé mucho pero me enculaba a ver si huevaba a la mara y puteaba a la mara en las entrevistas me valía pero tres hectáreas de perra ese era mi presidente mira esa era la gracia esa era la gracia el político salvadoreño de antaño porque yo no sé si ustedes ya estaban cuando duarte cuando duarte ganó de presidente y ya está muy chiquito esto estaba chiquito mi abuela mi abuelo mis abuelos votaron por él ajá yo me acuerdo que mi abuelo votó por por duarte duarte le dio pija a a da huizón abuelo si no me y si no me si mal no me recuerdo cristiani le dio pija a a chávez mela no me correcto por ahí anda la cosa por ahí anda la cosa pero eran agarrones eran agarrones o sea tanto el de izquierda como el de derecha porque estaba el pp el pcn tenía un maestro que llamaba la chachi guerrero bueno no llamaba así pero si le decían que era presidente de la asamblea iba para candidatos y le sacaban chirajos al sol o sea las caricaturas que uno miraba de russ eran los mt antes las arenillas eran los de antes de veras que arenillas le tiraba un barrio le tomaba le tiraba bastante a chávez mena le tiraba bastante a la chachi guerrero le tiraba a fortín magaña que era de acción democrática a un gobierno después ya después de los acuerdos de paz con zamora si no ando mal de los acuerdos de paz porque no existen no es eso fue lo que a miradas de que hagamos una cosa calmate te vamos a meter aquí en el piste y vamos a ver qué hacemos ahí tranquilo yo voy dejando porque estoy en dar a plan porque tengo que reparar la wifi de la casa así que ya vamos a conectar entre unos cinco o seis minutos aquí vamos a seguir comentando ahí está miren quien apareció por aquí en el comentario que dice oscar parra buenas buenas y saluda ya parra nuevo al viejo pelón ese y eso de qué bueno verte de nuevo es medio burroso no 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 era visto muy bien no me ha visto muy bien lo vamos a hacer más grande para que a huevo te vea ahí van a disculpar que yo transmito desde mi teléfono y ahorita ya cambié de foro ya este tiene más luz sí 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 está bueno está bueno fíjate que bueno mi abuelo que me cae que estoy en jabón dice el cabrón van a creer me tienen amenazado por dos semanitas que me dien descanso de mitra tox el otro ahí me tienen bien jodido y el libro yo no anda con paja con la hacha no 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 quien tiene todo el el talle de leñador ahí a los brocos leñador pecho pecho peludo pues sí me decía de tu abuelito mira mi abuelo mi abuelo fue guerrinche cabrón fue guerrero verdad comandos urbanos ahí en san salvador de pergue o sea exiliado en canadá todo de pergue o sea yo siempre fui cuando era de política por familia siempre a fin al frente cabrón siempre siempre sin pensarlo mucho pero desde ese punto no andas pensando en esas pendejadas pero y como te digo yo fui de los que voté por todos los cerotes que hicieron mierda del país o sea tienes mala mano el el fune el el otro cerote sánchez serén ese sí me dolió porque fue así como que este cerote no no era más votar por la bandera que por el candidato y honestamente y honestamente el frente estaba de moda pues sí que fue una moda todo mundo todo mundo quería hacer del frente pero no todo el mundo comprendía la idiosincrasia de ser izquierda yo nunca he sido izquierda y jamás lo podría hacer pero a mí la derecha me decepcionó bueno al menos la derecha del salvador a mí me decepcionó el caso de acá el caso acá ser de derecha representa ser republicano pero yo no soy afín a ciertos pensamientos republicanos pero también los demócratas de acá son muy 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 light no es una izquierda tan pura porque pues tienen apoyo de empresarios y todo eso de grandes comerciantes entonces acá en la no hay polarización no hay izquierda izquierda no hay derecha derecha aunque la derecha si es muchísimo más más marcada más marcada en el salvador a mí la derecha me decepcionó y yo nunca voté mira para cristiani yo no tenía edad todavía creo para no no tenía para cachetón sol no voté simplemente no voté luego chico flores yo no sabía como que lo miraba muy joven y pendejo honestamente pero de pendejo no sacó nada y tony saca que era como poner a cualquier cabrón que que era famosa en la televisión o sea puede haber sido tony saca daniel rux o charly renderos la política aquí en el salvador ha sido como que fuera un show de dominguero hasta cierto tiempo era era quien era el más popular que jalaba más público y siempre 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 no hemos entendido las propuestas y no hemos ido más a nivel de quien casa que a más cuál es la 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 popularidad y también mierda pero cuál ha sido la propuesta de de todo mundo sacar al pobre de la pobreza lo más paupérrimo decía el el chico flores pero es mentira o sea el el pobre va a salir de pobre no gracias al olvido de un gobierno con el apoyo de pero si el pobre quiere quiere seguir va a seguir mira yo esa mentalidad la he tenido mentalidad de pobre esa mierda esa mentalidad de que de que si quieres seguir viviendo ahí vas a seguir viviendo ahí toda tu vida y aymara aymara que te digo que que le vale más después o sea aquí vivimos aquí no pagamos agua aquí no pagamos luz en las comunales más que todo aquí estamos bien hombre para qué de aquí estamos bien no hay que trabajar tanto porque aquí la mujer echa tortilla y ya con eso sacamos panilla lo más cómodo de que para qué puta puede ir a yo a rebuscarme a hacer un trabajo ver guiado donde me va a tocar pagar casa impuesto a mierda y aquí sólo puedo invadir el espacio y conseguir billetes sólo para comer nada más para comer para comer y o si no aquí siempre hay alguien que me saca de agua siempre hay alguien que me saca de agua siempre hay alguien que me saca de agua siempre el plato de claro verdad en la antena de lámina puede ser la mierda pero ahí tienes el servicio clara mira yo siempre voy a tener como ejemplo la comunidad las palmas la comunidad las palmas está atrás de lo que fue la feria internacional así ok te ubicas las casas chiquitas de lámina de todas esas esas con peligro de que se va a llenar el río y agua sí pero todos tenían directv o la antena esa no se me acuerdo qué compañía era creo que era la que estaba la que la que metieron cuando la liga española se la quitaron al cuarto no creo que era sky o algo así todos tenían esa madre porque podrían no tener para comer cabrón pero tenía para para ver el partido el fin de semana y telepergo a huevo pura remesa y apuros no pagar ni mierda ah exacto entonces entonces te digo o sea la mentalidad de eso siempre va a existir en todos los lugares acá es igual en europa es igual en españa es peor en españa los gitanos olvídate es peor y la política la política no tiene nada más que ofrecer nada más llegar a ser un representante del pueblo y ya pues el que quiere venga el que no puede acá está el tren quieren subirse y de eso se agarra de eso se agarra el político para ser culero para ser culero con la gente y estaba no sé no me puse muy bien al día con eso de las alcaldías qué vas a hacer mira según lo lo que escuché lo poco que he escuchado es que de 262 van a pasar a 44 de esas las que son ahora alcaldía van a pasar a ser entre comillas distritos en teoría lo que se van a ahorrar son los salarios de los alcaldes los salarios de los asesores de no sé quién de no sé cuánto a puro salario prácticamente van a reducir gasto que la gran mayoría de gasto en cualquier empresa casi siempre son salarios pues pero me gustaría ver y realmente quizás porque no he hecho más investigación a mí me gustaría ver una comparación verdad porque si han tomado esta decisión se tiene que haber tenido un cuadro comparativo de esto es lo que se gasta y esta es la proyección de ahorro que podríamos tener y por lo tanto se podría tener X cantidad de dinero para poder invertir en otras mierdas sin descuidar el desarrollo de la comunidad correcto correcto a mí la que me suena que va a ser un mega de verga va a ser antiguo Cusquetlán a quién se la van a dejar porque ahorita según lo que dicen esa va a ser la libertad este va a ser antiguo Cusquetlán Nuevo Cusquetlán Huizúcar San José Villanueva y Zaragoza en toda la libertad va a haber solo eso la libertad de no largo sí pero uno dos tres cuatro cinco seis seis municipios serían entonces seis alcaldías en la libertad el cual entre entre esas seis estarían dividiendo todos los municipios mira si si está bien reducir porque doscientos sesenta y dos alcaldes como que pero igual va a tener que tener un jefe de distrito correcto va a tener que tener alguien que se ocupe de la de la del servicio de esa comunidad porque si no lo que va a hacer es que si mira yo estaba viendo unos reportajes ahora que se ve esto de de las de las maras había un un chamaco venezolano Carlos Hendrick que no sé cómo llama que llegó allá y vi que se fueron a meter a una comunidad con la policía y se metieron en una en una patrulla de esas como pica y y los caminos están hechos mierda o o sea salir de santa tecla salir de santa santa tecla se ve vergon o sea y bonito porque santa tecla quieras o no siempre ha sido estandarte pues si pero ya ya donde se ya donde se metieron como a diez minutos de santa tecla fuera este el camino todo hecho mierda o lo tuvieron que el vato iba en moto y lo tuvieron que que bajar y subirlo en el pica o sea porque ya iban muy muy este muy muy botones iban y la cámara ya no le daba para ir grabando entonces dije yo bueno está bonito que llegue un pato de otro país y que y que saque eso pero pero en realidad o sea muestren una buena cara marica los caminos están hechos mierda y y cómo le explico yo a mi mujer mire vamos a ir pero pero es que esta mierda mira cómo está entonces y y y vos ves en otros países por ejemplo en república dominicana y ahí hay plata men ahí hay plata se preocupan bastante por lo por por las comunidades en sí por la infraestructura dentro de las comunidades y yo no sé o sea si ahora ya están descuidadas si todavía hay gente viviendo en champa porque eso no se va a acabar y o sea quién quién se va a encargar si el alcalde va a tener algo mucho más grande que el país no está acostumbrado a que los alcaldes sean de grandes comunidades a menos que sea san salvador o de las grandes urbes como probablemente santana ciudad y san miguel ciudad y hasta ahí creo que creo que la libertad por ahí santa tecla santa helena y el puerto pero de ahí que que comunidades grandes hay hoy son pocas son pocas bueno este por ahí dice dice se escucha se escucha tuve que cambiar de mic por aquí ah va va solo hay el el anuncio parroquial tony gonzález manda decirle a oscar parras que se la come como no sí sí estoy de acuerdo con el gran tony tony tiene razón si se la come oscar parras se la come con todo y cáscara ahí ahí con todo y cáscara puta vale verga pues sí mira yo creo que está bien reducir está bien armar pero puta y se crea una condición donde todo mundo piensa se dan las condiciones para corrupción va a haber corrupción que es lo que todo mundo teme y profetiza digamos no sé si se está haciendo ya ese desvergue pero todo es lo que todo el mundo apunta pues que de repente si tenés a alguien que que esté hording lots of power se va a corromper se va a corromper lo dice en el evangelio de molotov dice si le das más poder al poder más duro te van a venir a coger bueno no hay que coger dice joder entonces ese es lo que pasa mira hubieran comenzado son 262 ok bajémosle a a a a 140 10 por por departamento o o como un promedio bajémosle bajémosle un poquito bajémosle de 262 a 140 o a como se van juntando las comunidades dependiendo como estén ubicadas en el mapa como la libertad la libertad creo que ha sido de lo que me diste el mejor ejemplo pero también san salvador bueno lo que es el gran san salvador como se le llamaban ajá hay habían partes como a youtube tepeque y mexicanos que estaban juntos pero youtube tepeque es la parte más con todo respeto pero la parte más hincha de san salvador ajá yo no conozco a alguien de la youtube tepeque ya están más cerca del norte del país que de la capital si ese y mexicanos y creo que ciudad delgado podrían ser podrían ser un solo y no pasa nada aquí según lo que veo hay youtube tepeque lo van a juntar con mexicanos ajá san salvador santo tomás y santiago texacuangos va san marcos santo tomás y santiago texacuangos esos bien podrían ser uno solo desde antes desde antes desde antes si mira pasadas de san jacinto de donde yo vivía a san marcos son cinco minutos ya está en la 10 de octubre de la 10 de octubre ya a la vuelta de santo tomás te dan otros 10 minutos y ya santiago texacuangos o sea ese si era un desperdicio de de espacio porque ahora como se va a llamar a ese se va a llamar quiero ver san salvador centro ese de ese grupito que te acaba de decir es san salvador centro hay youtube te diría que empezaron a agarrarse del pelo estos dos cerotes del parra aquí y toni pero veas parras no no tiene donde lo jalen de la barba lo va a jalar pero aquí ya le dijo a toni vaya tenés tus tres segundos de fama dale 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 recto lejos me verás que le ponen no es cripto dice pero pero dar a conocer como aguas a pelarra parras 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 acuérdate cuando antes te ofendía porque la mara te confundía con owen solo te voy a decir mira a ver lo entiendo a parras porque no hay peor mierda que te confundan a mí la experiencia más mierda que me ha pasado de eso y me ha pasado varias veces y no sé por qué puta una una final de la alianza que estaba todo el de verga de la mara de la alianza y haciendo de verga en 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 el salvador del mundo y yo caminé de la puta dije yo no me voy a hacer ahí me voy a ir para para otra parada o te paso un micro cabrón lleno de alianza y se me quedan viendo el de freeway dice yo a hijo de puta mira otra vez me voy a a un lugar con mi esposa vacilar un ratito y todo y de repente me consiguen mes y toda onda disculpe que me que le pregunte me dicen el mesero usted es el de freeway verdad yo no le digo soy por la gran puta mira pero ha pasado varias veces a cada provecho porque sí pero ando así bajito de agua tal vez te hacen un descuento te dan algo no te cabal cabal yo le sacaría provecho yo le sacaría provecho antes de confirmar ya me habían conseguido me sabe ya cuando dije que no no era a la puta la la cagamos se me va a pagar aquí la cámara estaba estaba descargada pero ahí está la foto de cómo ando a la foto dios si todavía no tenía barba 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 blanca y mira yo me la tengo que estar chachajeando porque por el trabajo por el trabajo no puedo andar la barba muy grande siempre la tengo que tener a esta altura más o menos ahí ya me van a comenzar a joder otra vez si mínimo dice parras que todavía lo joden por eso y con lo de los diputados ahí si no no la bancada la bancada ahí sí sí que eran 84 verdad y creo que van a ser 60 dijeron 60 sí sí fíjate sí y que y que no 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 por ejemplo no es por nada pero qué representación podría tener cabañas y chalate en comparación de san miguel y santa ana no ni siquiera voy a mencionar san salvador pero san miguel y santa ana creo que debería tener un poquito y que deberían serlo por una densidad densidad nacional una cada cada tanta y cantidad de personas por decir algo cada millón o cada dos millones o cien mil porque ya son ocho millones creo que son llaves pues todavía hacen cuentas de 67 67 67 para si está bien me parece me parece bien me parece es que es que la idea es buena lo que pasa es que la la ejecución la ejecución de golpe y viejo si escuchaste ese discurso ayer fue muy bien vaya el partido viendo el partido de de la de la de miami y y como se llama y denver creo que a esa hora fue y te voy a ser honesto yo no dejo de ver un partido por política así que pena hay de sabes que digo yo después me entero con los memes sí pues sí yo lo vi hasta el siguiente día no va a estar ahí en el 70 estaba en mi segunda pasada de ver de nuevo dexter cabrón así que ah bueno dice que va a volar a la posición y unos cuantos del mismo partido ahora esto es peligroso claro porque para poder hacer los desvergues que ha hecho se ha apoyado desde puro 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 ventaja numérica si bajas eso y tienen que tener tres dos tercios tendría que tener cuánto si son sesenta cuarenta 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 personas pero si de repente nuevas ideas la cagan en alguna mierda y reducen de cuarenta ese ese piece of the pie que tienen ahorita van a van a valer verga ahora siendo honestos y yo tengo que decir una cosa siendo honestos y viendo la la indiosincrasia de mi país si cuál es cuál es cuál es así una verdadera oportunidad o quién tiene una verdadera oportunidad como para taleguiar no ganar como para taleguiar a nuevas ideas nadie ahorita nadie y no es hablar solo por por hablar es lo que dice el mensaje de tony no habrá oposición así de simple así de simple porque la gente está tan desencantada y te estoy viendo la gente que es el salvadoreño de a pie el salvadoreño de bus está tan desencantada con los anteriores del color que fueran del color que fueran y le pasó al le pasó al pcn le pasó al pdc la gente se desencantó sí pero cuántos años pasaron para que el pdc y el pcn básicamente yo no sé que si tendrán escaños en el en el en el en la asamblea pero esa mierda que desaparecieron como uno pcn tendrá como uno el pdc creo que no tiene no tiene yo creo que ni existen pero te puedes imaginar que que te estoy hablando de ahora mismo y para ir a votar por lo menos el salvadoreño tuvo que haber nacido en el 2003 alguien que nació en el 2000 perdón sería me estoy me estoy me estoy cagando yo solo en mis matemáticas a 18 porque es el otro año verdad en el 2006 en el 2006 para que vote el otro año toda esta mara nueva no conoce y se va a ir por la moda de Nayib porque lo más que ellos conocen ahorita es a Nayib ellos no saben quién ha sido arena no hay peor cosa que oír que de repente hablen de la guerra y te digan ay que hubo guerra hubo guerra puta la guerra contra las pandillas no 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 entonces entonces lo que siento yo que como esta mara va a llegar y cuantos no van a ser cuantos no van a ser los que van los nuevos votantes y más la gente que está desencantada en realidad yo creo que yo creo que este vato la pensó bien este vato la pensó bien no hombre si mira lo que no le podemos negar este vato que es un buen mercadólogo ha hecho su tarea y sabe cómo hablarle a la gente y no hay característica más notable del salvadoreño es que somos vengativos nos vale verga la justicia lo que queremos es venganza y si este hijo de puta nos jodió pues hay que joderlo ahora me parece un poco que hubo el discurso en los cuatro años los planes que vienen este realmente como salvadoreño que vivo en el salvador es este a mí me conviene que todos los planes que este cerote tiene salgan bien porque yo vivo aquí porque se supone es que a cualquier salvadoreño le gusta por ejemplo a mí me gusta que la gente vea bien al salvador me gusta pero no me gusta que la gente idealice a una persona que tengan como un ídolo como un dios como un profeta o como no sé te digo por qué y es sencillo para eso se le paga que los otros pendejos no hayan sabido hacer su trabajo o sea se les pagó y no hicieron su chamba bien por decirlo así pero uno no va a ir al trabajo en el caso pues no va a ir a la oficina hacerte el pendejo todo el día y que al final te feliciten sí ahora claro te van a ver haciendo todo haciendo esto haciendo lo otro haciendo un reporte haciendo lo otro y no esperes que te feliciten porque para eso te pagan es que para eso te pagan es que para eso te pagan para eso estás asalariado para eso está asalariado el presidente para ejecutar planes para organizar para esto y lo que pasa es que este chavo está gobernando en una época donde no solo ya ni la televisión vale es que este es que este se comenzó a mover en twitter se comenzó a mover en tantas cosas y y la oposición no supo utilizar las tecnologías nuevas estaban demasiado arraigados en las mierdas viejas y ahí es donde valieron verga pero tony no te digo una cosa tony barack obama ha sido el presidente que más gente y como se llama mandó para sus países de regreso sí de lo que más deportaron es cierto es el que más deportó en y no porque estuvo dos períodos sino que como promedio por 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 año deportaba más gente trump fue que menos el que menos este deportó el mensaje de trump era bueno pero él ocupó las palabras más estúpidas para es que es que él se refirió mal a los mexicanos aquí no toques una masa aquí no toques una masa ni de color ni de ni de ni de religión aquí no toques las masas y eso el mensaje es sencillo papá y yo lo digo así yo a mi casa no invito a cualquiera y si yo quiero que a mi casa llegue gente yo quiero que llegue gente decente si yo sé que hay alguien que es chapastroso y que yo sé que me va a robar algo yo no lo invito o sea el mensaje era ese y eso no te salió no los mexicanos son violadores dios le digo de puta venden drogas pero y quien la consume cabrón sí sí de nuevo el evangelio molotov como es de la droga que vendemos ustedes son consumidores el evangelio molotov ahí está todo ahí está todo escuchen molotov ahí es entonces lo que lo que te quiero decir yo es no importa no importa no importa cómo sea no importa cómo se cómo se esquiva cómo se diga en política siempre hay con la que patear siempre siempre a este a este a este le está tocando la cola ahorita a Cristiani así como Funes se la pateó a los otros sí siempre a este la política va a cambiar la política se va a a regenerar y de nuevo y va a haber alguien que le va a llegar a auditar y le va a sacar los trapitos al sol y va a haber algo siempre siempre va a haber algo él él mismo dijo vamos a cometer errores dijo sí él sabe pues el que se mete política el que se mete política se mete un cangrejo en ayahuatl el volumen es que ya ya tienes que saber que va a armar de bergui no tienes que tener de bergués pasados que a huevo vayan a a escoltarte en la cara cabrón vale verga y no es que y no es que yo diga no no voten por él no voten por él que les caiga bien pero honestamente como dijo Tony no tiene competencia no es que no tiene aquí no hay para dónde cerote se va estaba viendo que el frente estaba viendo que el frente que Eugenio Flores Chino Flores nombre de jugador de fútbol tiene de cerote Chino Flores o sea yo creo que había un Chino Flores en aquella época mira el Eugenio Chica que dijo nombre no pierdan su tiempo arena y FMLN no participen no van a ganar mejor únanse que están haciendo un frente ciudadano de no sé qué ahí veo yo digo frente ciudadano para qué ahorita lo único que tiene que esperar una política salvadoreña es que este hijo puta la cague pues sí es que ahorita estamos en ese en ese periodo donde la única forma de bajarle el hueso a Nayib va a ser que la cague en algo va a ser sus cagadas o sea el único que puede sacar a Nayib de ahí es Nayib es Nayib es Nayib versus Nayib y yo no veo una fuerza política honestamente yo tengo parientes que antes eran del FMLN que eran de arena y están vendidos a nuevas ideas ya vendidos sí vecinos vecinos que vos decías que son de hueso duro ajá de hueso duro de hueso duro de arena areneros de toda la vida otra de los que cantaban el corito ese mierda yo tengo vecinos que eran areneros de hueso duro con parientes en puestos de gobierno y todo allí yo me pregunto a cuántos más van a agarrar con lo de la corrupción verdad porque mencionó que iban a crear una cárcel para corruptos o sea si vas a crear a construir una cárcel para corruptos tenés planeado unos cuatro mil cinco mil hijote puto y yo te iba a decir mil fíjate por lo menos mil te iba a decir como base mil van a estar encerrados y la la no sé si no sé si leí bien mala o mala noticia pero cogieron a una vieja de la alcaldía soyapango ajá y que es del mismo partido de él sí 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 qué qué tanto podría ser cierto porque en argentina hay un hay un yo estaba viendo unos videos lo alaban por eso lo alaban sí en argentina lo estaban alabando porque si estás metiendo a alguien de tu propio partido a la cárcel entonces a quién no más vas a meter sí sólo el sol no se va a meter jajaja 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 cabrón es capaz que el mismo m jajaja voy a renunciar va a decir por esto es que mira la 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 política la la política salvadoreña tiene un 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 multiverso un universo jajaja jajaja coronel martínez general martínez y yo les digo digo puta le cortó la mano al hijastro sí 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 por mañoso por mañoso yo les digo en el salvador no sé si la expresión gente morena no hay morena pero estoy hablando de raza morena ajajaja no hay lo sacó lo mandó para honduras por ahora no vamos al mundial porque sólo tenemos inditos jugando león y por ahí un chelón el salvador es el único país que no tiene raza morena pura sí sí hay mestizos hay mezclados y qué pasó hubo un presidente que tuvo a bien decir a estos son vagos no nos sirven para nada mandémoslos para honduras y parece pareciera una historia sacada de uno y es cierto y la ley que sacaron en ese momento no sólo mencionaba de que no no estuvieran aquí en el país era ilegal que este pudieran contratar familia y tener familia acá en el país o sea no lo podían contratar ni mierda ni mierda era bien pisado ajá no podían haber turcos ni raza morena ni orientales ajá y digo yo que tan raza pura éramos nosotros en aquel entonces que no aceptábamos otro tipo de raza o sea pero el deber que no era racial era más cultural porque está más cultural por lo menos los chinos estos cabrones cuando llega un chino a un país donde ya hay chinos entre ellos lo apoyan para que éste crezca económicamente aquí aquí un restaurante chino no te contrata un latino puro chinos y hablan mandarín inglés y español hablan tres idiomas y acuérdate que nosotros como salvadoreños nosotros tenemos una cultura de cangrejo cabrón o sea si vos metes un vergo de cangrejos en una olla entre todos podrían hacer una pirámide y subirse y salirse pero el que va subiendo el que está abajo lo jala para abajo y esa es la cultura del cangrejo porque vos querés que la gente le vaya bien pero no mejor que a vos es como es como es como tener el ojo puesto más en lo que hace el otro que lo que estás haciendo o como o como decimos acá a personas que le hace daño hasta lo que no se come definitivamente somos realmente buenos estando calenturas ajenas calenturas ajenas y es lo que yo te estaba lo que te estaba diciendo al salvadoreño acá hay un buen concepto como trabajador si, 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 es que pero no te metas en desvergues como salvadoreño no querés tener a un salvadoreño de enemigo o no de enemigo tal vez pero no querés hacerle una cagada a un salvadoreño incluso me 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 incluyo como buen salvadoreño me incluyo no quieran hacerme una cagada a mí porque ay hijo de puta puta es que ese ese hígado hijo de puta del salvadoreño es paloma cabrón es paloma cabrón es paloma y esa mierda como como les dije el otro día uno sale del salvador pero el salvador no sale de uno y todo eso que la cultura que rompen sillas y todo eso yo pues no voy al estadio aquí cuando yo voy al estadio voy así de volada a ver al New York City ahí de volada a ver los yankees un par de veces que no son escenarios muy muy como ir a ver al águila o ir a ver a la selecta no yo ya sé yo ya sé que mi mi comunidad no es muy no es muy deseada a veces y aquí te digo no quieres hacerle una pendejada a un salvadoreño somos muy rencorosos cabrón si, si, si y que es un contraste bien paloma porque cuando cuando estamos de buenas cabrón cuando viene un extranjero cuando tienes que estar en el papel de host somos paloma para esa mierda si, no somos yo me acuerdo fíjate que había un un trainer que nosotros tuvimos en en XPS que era que era canadiense que era como que se llamaba Tuan pero nosotros le decíamos Tuanito coreano coreano canadiense y fíjate que este hijo lo lleve al mercado central a una cantina del mercado central porque él quería ir ahí él quería conocer el lugar más mierda y más basura de San Salvador de San Salvador yo le dije te llevo cabrón pero bajo tu propio riesgo más abajo del tío Jesse cabrón más abajo del de Willis te estoy hablando del mercado central bueno ya he andado por lugares así yo también entonces yo le yo le dije al cabrón mira le dije yo te llevo bajo tu riesgo Leo yo no quiero pedos que no sé qué porque al siguiente día se iba de regreso para Canadá entonces el cabrón llegó y la mara cabrón los bolitos había un bolito que hablaba inglés y se puso a 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 trabalenguer con él a hablar y toda mierda se pusieron a hablar que no sé les compró una pacha a cada uno cabrón una pachita y mirá y los bolitos bien agradecidos y y todo vámonos vámonos ya cabrón se sampó un trago con ellos vámonos y yo le dije y me dice en realidad el salvador es bonito pero es que acá uno conoce nada más lo de acá lo de arriba o como decimos pues del salvador del mundo para arriba para arriba cabrón pero pero lo de abajo si están cagados o sea si estábamos hechos y tripea lo que esa frase es bien común del salvador del mundo para abajo pero hay otra y de la mala del salvador del mundo para abajo también se tira el vacío de ah no pero por lo menos no soy del reloj de flores para abajo o del parque para abajo hay otra zona porque si vos te vas por la Alameda Roosevelt del salvador del mundo al parque Cuscatlán hay unas zonas que son como antes no recuerdo el café don pedro había zonas pero pasas maternidad papi ahí son chupaderos de mala muerte si si chupaderos de mala muerte hasta allá abajo como por la exprensa gráfica y para abajo ya prácticamente ya ese sería el distrito la avenida ya ese ya ese ya son los los de guacalito ahí si no mira antes antes en el centro había un lugar que llamaba el arado y y mi amigo David Lazo sabe de ese lugar leyendas 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 ahí te daban la cerveza y te daban una tacita de agua caliente y un cubito maíz esa era la boca o te daban hojas de jocote con limón y sal o sea uno trabajaba no tenía un buen trabajito pero cuando uno iba a agarrar el bus yo que iba a agarrar el chuce la once la uno y pasaba por lugares para una cerveza eso te daban de boca una tacita de agua caliente y un cubito maíz ahí está tu caldo ahí está el caldito el zapato si cual zapato ahora pues ahora pues me ha gustado ver bastante que la economía del turismo creció mucho si muchísimo honestamente y he visto gente que que yo conozco que han puesto su cafetería en el centro que han puesto su negocio por ahí en la montaña eso habla bien eso habla bien hay que decirlo si la seguridad vende la seguridad influye muchísimo aunque el costo y siempre van a haber errores siempre van a haber víctimas que no víctimas que sí víctimas que no pero yo te voy a decir una cosa y como dices el que ande en la miel algo le pega y si andabas aunque sea demetido 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 vas a pagar vaya dice ahí Tony que le le tiré a donde están los lugares para que nos den descuento que lleguemos nos manda Ever ajá sí bueno el arado el delfín ya ni han de existir esos lugares eran chupaderos de ahí del cine central y sus alrededores entre la entre la avenida España la primera la Juan Pablo y la calle Arce sería toda esa zona de ahí toda zona de ahí había uno que llamaba el Garrobo Feliz el Garrobo Feliz el Garrobo Feliz antiquísima antiquísima y estoy hablando de los noventas la comunidad la sociedad de camarógrafos la sociedad de meseros esos lugares el único que creo que debe saber de la sociedad de meseros y de camarógrafos creo que de fotografía de fotógrafos es el Little John porque es en esa zona del centro ya por ejemplo yo me bajaba yo bajaba el como se llamaba el palo verde me cruzaba el 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 como se llama el boulevard Venezuela subía por la vega yo estaba en el barrio ajá sí o sea yo me podía dar el lujo de ponerme a pichinga y caminar en la ciudad de meseros y había otra que se llamaba era un baile nunca entré por miedo pero se llamaba el zancap le decían el zancocho ajá puta el zancocho que huevo el zancocho el zancocho que era como como era la disco de la ajá sí pues sí era como una disco pero como para para el látigo doméstico jardineros y muchachas poposeras era barato pues a ellos les gustaba yo siempre que pasaba ahí yo miraba va la puta y esa mierda la cobra loca y más abajo si vos te ibas si vos te ibas como por el lado de Candelaria y en aquel entonces había un lugar que llamaba la tropa loca yo nunca entré ahí porque ahí me decían que caía a vacilar mi tata y ahí había otros lugares los de San Jacinto que eran los lazos el crucero el amor ahí la en Candelaria después abrieron como se llamaba la plaza del trovador ajá yo yo solo me imagino vos vacilando y de repente cae tu tata a vacilar como anécdota mi tata me cogió una vez en uno de los chupaderos y yo bailando con una vieja y espérate y de repente dejé de bailar porque las viejas le invitaban a uno yo estoy hablando de que yo tenía como 16, 17 años y las viejas nos invitaban a cerveza tenía ya quizás 18 había salido de bachillerato como 17, 18 y mira y me voy para el bar me voy para el bar y agarro la regia cabrón y me la empino y la pongo y prendo un cigarro que está bichito pues y siento la mano aquí atrás mira yo pensé que era el chero que estaba conmigo espérate mecerote y le dije que era mi tata por la calidad de vergueada que me dieron que dice aquí modelo y santanita maestro y si modelo es que modelo lo que habían eran puteros en el modelo por eso se acuerda parra si ven el estreno tuvo que haber sido pagado me imagino parra y en la santanita había una zona de la ferrocarril yo creo que todavía pertenece a la santanita donde había un lugar que se llamaba y la 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 casa de las muñecas algo así se llamaba que te has de imaginar que tipo de lugar era la casa de las muñecas entonces ahí era y había no se llamaba uno se llamaba las muñecas la casa de cristal ya me acordé ya me acordé bien la casa de cristal te puedes imaginar que casa era eso es los lugares de antario parte de la idiosincrasia de los noventas ahora me dicen que hay lugares donde contratan puras extranjeras y todo eso ya más de caché y al labio pues que el labio el labio es el lugar más visitado de la capital por gente extranjera si no le vamos a hacer publicidad pero el labio es el labio no sé si todavía existe sí sí mierda son eternos como el ataque yo iba enfrente a comer tacos a tacos pues sí a todos tacos si uno que va de repente a la iglesia nada más nada más por ahí arriba el evangelio de molotov esa mierda me llego ahora cabrón te lo voy a robar sí dale ahí está para tu para tu rutina para el stand up está bien yo estoy invitado a una aquí a un a un lugar que se llama del sur a hacer stand up pero lo estoy pensando porque es de escribir bastante sí sí fíjate que paloma esa mierda porque yo las tres que me he tirado todo ha sido scripted no lo he dejado ni mierda improvisar o sea ya estando ahí medio vas midiendo la gente y vas tukeando on the go pero tienes que tener un endgame en mente porque si no te cagas ahí arriba es que fíjate que yo acá en el bar vino un dueño de otro bar y comenzamos a platicar llegó la socia de él y el marido es gringo y yo le comencé a tirar ahí a contar me preguntó a mí a quien puta le gusta el soccer como que había un partido de fútbol y yo wait a minute so you're banging a salvadorian girl you don't like soccer what kind of man are you y se comenzaron a cagar de la risa y comencé a tirarle agarrarlo 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 sí how you dare y comencé a ir entonces me dijo el vato mira nunca has pensado en hacer nosotros tenemos los jueves open mic en hacer este stand-up yo león pues no león me gusta los he visto león me entretiene pero como que así te caería bien me vamos a ver es cagado de la risa es cagado de la risa yo me yo me he tirado con 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 tres ahí estaba diciendo Tony que los tres que he hecho la he cagado pero yo me he cagado pero de la risa cabrón vale verga si si lo querés si lo que si lo querés ver así si lo que querés ver así es como tirarte en un paracaídas cabrón no sabes hasta que no te tiras si si le tenés miedo pues tenle miedo y no te subas o si le querés tener miedo y le vas a hacer huevos pues tirarte mira mi esposa va conmigo cada vez que que hago este vacil verdad me llega a apoyar a grabar el video toda mierda y me dice no estás nervioso no estás nervioso y yo no nervioso se pone ella no no y a qué puta puede estar nervioso si esta mierda lo hago por vacil ahora si fuera si fuera por ganarte la vida que tenés que ir a jugar ya es otra mierda huevo y que la gente diga no devuélvame el dinero esta mierda lo hago yo porque es como jugar pues playstation una mierda que hago para pasar el tiempo no es que me voy a hartar de esta mierda es como es un día es un día es un día que yo no tengo nada que hacer es un día que yo no tengo nada que hacer y que voy a aprovechar ese día para hacer una cosa adicional a mi día que me caga la risa no voy a vivir de esto fíjate que me estás convenciendo hey viejo es que al final que es lo peor que va a pasar que la malata decir bajante vayas subiendo pues aquel día subí aquel día subí un video de mis pendejadas que pongo no que los latinos sí que no hay que eso es mentira me dice está yo leo bueno pues haga su video súbalo con su versión esta es mi versión yo creo que esto estoy estudiando yo creo que aquí yo me subo a hablar mierdas hablar pendejadas ya a él les cae bien si le gusta si se ríe me vale verga yo llego a hablar de mierda ahí ya estuvo pero pero se ha como se ha proliferado o sea hay bastante fíjate que ahorita todavía aquí en el salvador no hay una cultura per se pero ya está varia gente bien interesada y hay un par de grupitos ahí que están armando su asil sabes sabes quién era bueno sabes quién era bueno perdón haciendo eso hace muchísimo tiempo yo me cagaba de la risa porque se presentaba bien seguido en las ferias cuando yo trabajé en las ferias este Julio Yudice la Tenchis ajá vámonos para la Dalia puta papá ahí aprendí a jugar billar yo en la Dalia que te quede claro que se vayan a echar una regia chola dice puta mira y esto es lo que te hablaba el viernes pasado mira que en esta mierda nosotros nos podemos proponer un tema y terminamos hablando de otra mierda el viernes pasado quedemos vamos a hablar del musicón que en el que no hablamos pero ni mierda solo del evangelio el evangelio según Molotov el evangelio según Molotov cabal cabal escuché bueno escuchen Molotov hay muchas hay muchas razones Molotov sí 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 yo voy a dejar a mis hijos desde aquí hasta el colegio vamos oyendo Molotov exacto escuchen ahí vamos vacilando hija quiere decir cuando los mexicanos le dicen así a los homosexuales no es porque al cobarde al cobarde eso lo explico yo eso lo explico yo es que no es lo mismo no es lo mismo puto es un maricón puto es un cobarde acá yo tengo muchos amigos mexicanos de hecho mis mejores amigos acá son mexicanos y ya saben que yo no le voy a Canelo ni a la selección de México pues sí yo les tiro caca y ellos me han explicado es que es la cultura de decirle puto a alguien no es decirle que es marica o que es maricón o que cualquier homosexual en este caso es como nosotros como decimos piquero culero ajá ajá es culero es que y eso es lo que yo le explico a la gente una cosa es muy diferente a ser culeradas y otra cosa es muy diferente a ser culero ser culero ajá porque el culero nosotros lo entendemos como un cerote que le gusta a otro cerote por ejemplo en el salvador la palabra puto se refiere a un hombre que tiene muchas mujeres correcto es bien puto ajá entonces yo le digo a mí no me ofende esa palabra porque en mi país yo estoy acostumbrado que puto es alguien que tiene ahora decime pipián ahí sí ajá cabal cabal ajá pero para no ocupar otras palabras más altisonantes ¿me entiendes? pero que sí vienen a referirse a la homosexualidad los dominicanos les dicen pájaro les quiero ver hay otras culturas que les dicen pato ajá los puertorriqueños son los puertorriqueños puto el que no brinque que no salte ya ves hay ciertos hay ciertas cosas que por ejemplo Venezuela ellos no ocupan marica ni maricón ellos marico pero te lo dicen en confianza es como el video que subí de Zabla que salen entrevistándolo cerote que cerote es un pedazo de mierda pero pero yo le digo cerote a un amigo va mirá te voy a decir alguna cosa la palabra maje en guate la palabra maje yo a mis hijos mayores yo los trato de maje claro ellos no me dicen maje a mi pero yo los trato es que vos bien maje maje vení para acá a mi más que todo con el varón maje vení mira vas a venir o no vas a venir pues maje o sea yo ocupo mucho esas palabras yo ocupo mucho esas palabras acá en el trabajo en la casa este y cuesta a veces para otras culturas como la está la cultura salvadoreña está la mexicana que es cultura grande colombiana que es un poquito media y acá en Nueva York es más México colombiano salvadoreño más acá donde yo vivo pero es centroamericano pero en lo demás en lo demás es la cultura salvadoreña que es bien pequeña sí es como en otros lugares como en Los Ángeles como en no y lo que pasa es que también los salvadoreños nos adaptamos rápido nos adaptamos rápido y agarramos las bañas de otra manera pero como que fuera escuela cabrón mira yo yo puedo estar en medio de muchos mexicanos y no notan que soy salvadoreño hablo como ellos yo puedo estar en medio de muchos colombianos y ellos no notan que yo soy salvadoreño puro James Bond nosotros porque por ejemplo mi mujer es colombiana ah entonces en la casa hay mucho hay mucho slan colombiano cuarto pieza ellos no le dicen cuarto vamos para la pieza vamos para el cuarto y así muchas cosas como que te podría mencionar arepa chimba entonces como te digo uno se acopla como salvadoreños la única palabra que le gusta a mi mujer es magia y bayunco está bueno está diciendo Tony que ya me estoy desvelando empezamos un par de minutos tarde está bien ahorita vamos para el otro todavía no lo regaña la doña todavía no le dice todavía estamos aquí pero vamos a dejar material para el otro viernes ahorita saludando por ahí la ilusión tenemos aquí realmente gracias a ver que nos hiciste la noche aquí buenos aportes si nos tiramos si nos tiramos cabrón este en vista los acontecimientos más más que es relevante de los últimos de la semana 28 horas de la semana nos hemos tirado medio político ahora que normalmente no lo hacemos pero vale la pena pero yo creo que es el tema del día cabal sí era de esperarse era de esperarse como la vez pasada que hablamos del estadio hoy nos toca hablar de esta mierda porque a huevo a ver que a ver que dice la comunidad salvadoreña para el próximo viernes para que nos den tijeras para cortar a huevo o sea mira esta mierda solo tienes que sentarte a esperar y algún desvergue va a pasar vos sabes que aquí no hay no es necesario no es necesario ver todo la cadena nacional los memes los memes te dicen todo sí sí son los mensajeros de hoy en día al siguiente día metete a tu twitter y vas a encontrar todo ahí está ahí está un gustazo cuídate saludos a tony a todos los que estén ahí y que nos vean en futuro disculpen pero lo que uno dice aquí es opinión personal no se claven ni se ahueven dale chill master vergóname gracias gracias a todos por hacernos barra feliz noche esto ha sido un episodio más del maestro fox feliz noche nos vemos el otro viernes happy game nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos